Ok, ok, chavales, vísperas de navidad, estamos ya terminando noviembre y os traigo una cosita muy rica, pero antes de nada, en la descripción he hecho la primera playlist del canal, ¿vale? Es música de gimnasio, de hecho hice la playlist allá mientras entrenaba es lo que he escuchado en el gimnasio, es un... hay mucho rap, más tirando a trap drill, beats muy cargados con mucho grave, chequeadla por abajo, va a gustar seguro, ¿vale? La segunda, Marginel con Daz Daz, no sé quién es la verdad, Marginel lo ofrezco tu papá, lo sabéis, ¿no? Y poquito más, no me quiero enrollar, como siempre, veis lo que queráis hoy tengo bebida mágica, comed lo que queráis, cuidado con las migajas y fumad lo que queráis Darle volumen, cabrones, sobre todo y la de siempre, disfrutad aquí de un ratito apañar Voy a ponerme esto en modo que pueda escuchar un poquito, por lo menos Ok, sí, 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 vámonos para allá Lo dicho, crash, Marginel, frío Ojo a Sevilla, ¿eh? Se viene Griselda, ¿eh? Oh, oh Oh, oh Uh, uh, uh Suena el gordo, cabrón Oh, oh Drag shit El puto Lilzupatre siempre peliculones Vamos a poner esto en tríplica Oh, shit Briselda, ¿eh? L-O-U Yo, 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 yo Vengo del fango Gardela el tango Soñando con Lambos Sartén Ok, lo primero Vengo del fango Eh... Fango es un tema del... de su disco Yejo Un recomendadísimo disco Lo segundo, no lo he comentado Este tema, el Lilzupal ha sacado con laca de Marginel Que no sé si lo sabéis Pero para el que no lo sepa Es un acta que tiene para música Más sucia Más gangsta Más calle Más... Más, digamos, más Griselda No un sonido más Griselda Tempo el mango con líricas de altos rangos La voz de Lara y Gepa Reyes del mambo Siempre con la vista al frente Perro como un galgo Sonido jurásico Sin saldo y con el plan básico Los padrinos Sin saldo y con el plan básico Básico... Creo que este tema va a ser eso Saluditos Sarrago a sí mismo Básico es el... El disco colaborativo de... No sé si era de Lilzupal Y de Ganserbero De Ganserbero solo Yo creo que era de Lilzupal y Ganserbero Yo creo que era de Lilzupal y Ganserbero Sonido jurásico Sin saldo y con el plan básico Los padrinos mágicos del rap tráfico Siempre claro en los claros pseudo fanáticos Un carro nuevo no es un clásico Un carro nuevo no es un clásico Un carro nuevo nunca pasa es un clásico Un carro nuevo nunca pasa es un clásico Crack shit Cooking rimas dentro del Pyrex Crack shit Crack No te regas y manchas su record histórico No te pongas popi bro Acata la regla, rescata los códigos Evítate cólicos La calle maltrata si chocas el bólido What, 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 what All shit Bala fría no es bariloche Saca cría y apaga el coche De noche camina pila y no sea fantoche What, what, what All shit Bala fría no es bariloche Saca cría y apaga el coche De noche camina pila y no sea fantoche Peace ain't the word to play It's violence ¡Suscríbete al canal! ¡Qué beat más! ¡Pah! ¡Pah! El beat es... ¡Sag! ¡Ay! Ok, Crass es el productor. ¡Buenísimos Scratches! ¡Buenísimos Scratches se ha aventado Crass! ¡Para más! ¡Filmado pues en Buenos Aires! ¡Y suena así! ¡Sagrado para el que sepa dónde viene esa barra! Pues esto sí, hermano frío, Lil Supa, bueno en este caso Marginel, Crass. Os lo he comentado al principio del vídeo, he hecho playlist de gimnasio. Creo que voy a hacer una de rap clásico, rap culto. Y Supa estará por ahí, ¿eh? Supa estará por ahí. No sé, decidme qué os parece el último que está haciendo Supa. La mayoría viene con el AK de Marginel, yo creo, si no todo prácticamente. Y yo creo que estamos entrando en una etapa que personalmente a mí me gustó un montón de Supa. Un sonido más oscuro, con unos matices más serios, más calle, más... Me gusta esta evolución que está dando Supa, la verdad. Un poquito más, como siempre, un amorazo enorme por ahí por los comentarios, dejadme lo que queráis. Y nos vemos en la próxima, por la calle. Busquen el sol o la sombra, según les convenga más. No me rollo más, un besote enorme. Chao.